Bueno, el fin de semana hemos tenido alguna actividad en lo que a la tarea policial se refiere, concretamente, para hacer un pequeño resumen, en dos controles vehiculares en ruta 7, por parte del personal de policía caminera con asiento en esta ciudad, se secuestraron dos armas de fuego en dos procedimientos distintos, en las cuales eran trasladadas en vehículos, y bueno, los conductores de estos vehículos no tenían la documentación pertinente de las armas, bueno, al ser requeridas por personal policial, contrataron esa falta, así que se trasladó el procedimiento de esta dependencia, ordenando a la fiscalía interviniente que quedaran secuestradas ambas armas, y que estas personas, luego de imputárselo el hecho, continúen en libertad. A posterior de eso, el día viernes por la tarde, hemos tenido un hecho negativo en cuanto a lo que hace la seguridad pública, debido a que tuvimos la sustracción de una motocicleta en cercanías de un club de esta ciudad, había sido dejada en vía pública, con trae o alante, y bueno, al retirarse el lugar, notaron el fantante, así que se está investigando el hecho. Al día posterior, el día sábado, el personal policial logra secuestrar un motovehículo de 110 centímetros cúbicos, el cual tenía su numeración adulterada o bien había sido manipulada mediante el uso de algún material cortopunzante, y bueno, estamos haciendo las averiguaciones respecto justamente del registro de esos números, y hasta ahora nos están dando que es muy posible que sea una motocicleta que había sido sustraída en esta misma ciudad hace aproximadamente dos meses y medio atrás. Así que estamos en las averiguaciones para ver si realmente contratamos eso para que sea restituida a su propietario. Bueno, a posterior de esto, el día domingo, en la localidad de La Cautiva, que como bien saben, policialmente es subordinada a esta dependencia, personal policial de esa localidad secuestró un motovehículo en vía pública, el cual estaba al mando de un joven de esa localidad, el cual lo hacía a una velocidad alta para lo que es zona urbana, y bueno, al detener la marcha, constató que no presentaba ningún tipo de documentación y ni tampoco así medios de seguridad, como por ejemplo el casco protector. Así que se realizó un procedimiento contravencional, el cual toma intervención el jugado de paz local. Bien, comisario, estaba escuchando un poco atentamente sobre el faltante de motos. Digo, a ver, ¿hay alguna idea en cuanto a la investigación? ¿Quién puede ser que manipula? Porque no son solamente ahora que ocurren que sacan motos. ¿Y cuál es el modo operandi? ¿Qué hacen? ¿Venden? ¿La usan propiamente? ¿Cómo hacen? Como le dije, yo desde que estoy acá, bueno, hemos tenido dos hechos. Uno de estos es el que hice referencia del viernes pasado, y el otro, el anterior, que aparentemente es la motocicleta esta que hemos estado utilizando, que hemos estado averiguando ahora y que te hacía referencia. Justamente por estos dos hechos, yo te diría que, al menos en estos hechos, no hay una reventa de partes, sino que ha sido utilizada la motocicleta con su numeración manipulada, al menos es lo que contactamos hasta el momento. Es decir, ¿no venden las partes, digamos? Aparentemente en estos dos hechos no, pero bueno, es parte de la investigación. Hay que ver si logramos la ubicación de este último rodado sustraído hace casi dos días atrás.